Quisiera verte pasar Samba en la noche serás, canto perdido al volar El labio es de algún cantor Tiempo pasado que fue, de ya los de amanecer Que nunca haya de volver Tu alma mi vida encender, tiernas caricias de ayer Hoy empezó a anochecer Tu alma mi vida encender, tiernas caricias de ayer Hoy empezó a anochecer En la guitarra estarás Que es madera y corazón Si alzas los ojos verás La luna sale a bailar La samba del viejo amor Si alzas los ojos verás La luna sale a bailar La samba del viejo amor Puede mi bien que al andar Seguro recordarás Besos que no llegarán Es imposible llorar Las horas no vuelven más Por otros sueños se irán Son copras ya lo verán Que alguien habrá de cantar Que alguien habrá de cantar Y alguna vieja pasión Lejos en la samba del viejo amor Lejos en sombras quedó Si alzas los ojos verás La luna sale a bailar La samba del viejo amor 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 La samba del viejo amor